el creador del fanfic es ultimate unknown nombre del fanfic es lazos rotos capítulo 20 una extraña reunión inata en un ataque de ira arrojó el objeto más cercano que pudo encontrar a naruto que rápidamente esquivó con sus reflejos de ninja se estrelló contra la pared y se hizo añicos llenando el suelo con aún más desorden roto porque estás aquí ella gritó mientras le arrojaba otro objeto que él evitó una vez más porque has aparecido en nuestras vidas una vez más cálmate y hablemos de esto a través de inata naruto respondió con la mayor calma posible pero desafortunadamente para él inata no tenía nada de eso calmarse como se supone que voy a calmarme contigo aquí después de todos estos años crees que puedes regresar y hacer que todo vuelva a la normalidad deja de bromear conmigo sólo escúchame inata naruto levantó su propia voz esta vez con la esperanza de llegar a su esposa no hay nada que escuchar tampoco hay nada que hablar sal ya ordenó inata a todo pulmón las lágrimas rodaban por sus ojos sin parar pero al mismo tiempo su biakugan estaba completamente activado dándole una apariencia amenazante pero lúgubre ella era un desastre hecho jirones en este momento emocionalmente no me iré no hasta que hayas escuchado lo que tengo que decir te amo demasiado como para simplemente irme después de ocho años persiguiéndote eso fue todo las palabras te amo habían empujado a inata al límite mientras corría hacia naruto y lo golpeaba en el estómago y lo enviaba volando hacia atrás al área de la cocina cuando chocó contra un gabinete que almacenaba todo tipo de utensilios de cocina que salieron volando por todas partes y aterrizó en el suelo junto con naruto con un fuerte estruendo bruto jadeó en estado de shock mientras observaba desde su habitación pero naruto simplemente levantó la cabeza una vez más y le sonrió a inata parece que tus sentimientos por mí tampoco han cambiado mucho si esto fue en el pasado y realmente tenías la intención de lastimarme fácilmente podrías haberme dejado inconsciente con ese golpe sin embargo ese golpe fue más como un suave empujón en uno de mis puntos dulces siempre fuiste así en ese entonces nunca quisiste lastimarme durante nuestras sesiones de entrenamiento a pesar de lo mucho que te dije que estaba bien no has cambiado en absoluto y tampoco tus sentimientos por mí he escuchado suficiente inata proclamó mientras buscaba otro golpe pero esta vez naruto agarró su mano y la inmovilizó contra la pared más cercana lo siento pero haré que me escuches aunque sea con un poco de fuerza naruto respondió con un tono mortalmente serio nuestra relación nuestros sentimientos nunca fueron tan fugaces como para que pudieran borrarse con sólo años de separación tanto tú como yo sabemos esto en nuestros corazones lo admitas o no sin embargo esto ya no se trata sólo de nosotros dos hay un niño que también se ha visto envuelto en el centro de este lío esa es una realidad que no podemos ignorar los ojos de inata se abrieron por un segundo ante la mención de su hijo a quien amaba más que a su propia vida qué pasa con él has pensado en cómo se siente boruto acerca de todo esto tú y yo podemos tener nuestras quejas pero cómo se siente él acerca de crecer sin un padre realmente has pensado en eso había una mirada de vacilación en los ojos de inata antes de recuperar la confianza para expresarse una vez más boruto hice lo mejor que pude para cuidarlo para protegerlo yo solo continuaré haciéndolo todo lo que hice fue todo por él incluso si no tiene un padre fue lo mejor para él puedes sentirte así inata y tú hiciste todo pensando en sus mejores intereses pero eso no significa que esto sea lo que realmente quiere de verdad crees que está bien con no poder ver nunca a su padre solo estando cerca de él sabes mejor que nadie que en el fondo boruto quiere una figura paterna en su vida de verdad crees que puedes desempeñar el papel de su madre y su padre al mismo tiempo de verdad crees que puedes desempeñar mi papel en su vida el cuestionamiento de naruto dejó a inata sin palabras sabía lo que su hijo realmente quería que quería ver a su padre conocerlo y tener una vida familiar normal ella lo sabía mejor que nadie sin embargo eso nunca fue debido a su decisión ella creía con todo su corazón que las elecciones que hizo eran lo mejor para él pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse culpable por separar a un hijo de su padre dame una oportunidad inata levantó la cabeza ante el pedido de naruto te suplico que me des una oportunidad no tiene por qué ser así no tienes que cargar con toda esta carga tú sola estoy aquí siempre he estado aquí y lo haré estar siempre aquí sin importar cuánto tiempo pase sólo confía en la promesa que dice de que los protegería a ustedes dos a toda costa no es demasiado tarde juntos podemos darle a boruto la vida que quiere y bastante francamente se lo merece qué dices inata si no es por nosotros hagamos esto por boruto nuestro hijo por favor naruto extendió su mano derecha hacia su esposa esperando y rezando con todo su corazón para que ella aceptara su oferta de reunión tomó un poco tal vez medio minuto lo que le pareció una eternidad a naruto pero para su total sorpresa y asombro vio a inata colocar su mano sobre la suya lo que significaba que aceptaba su propuesta naruto no sabía si quería saltar de alegría o llorar estaba en la nube 9 y aturdido en posición una vez que recuperó parte de su control hizo lo atrevido de acercar a inata a él y la envolvió en un abrazo suave no te arrepentirás de esto levantó su cabeza con su dedo índice y le susurró muy suavemente antes de besarla para sellar el trato una vez más pero antes de que pudiera hacerlo inata presionó su propio dedo índice sobre sus labios para detenerlo en seco no crees que estás dando un paso demasiado pronto apenas hemos vuelto a estar juntos en ese caso qué tal si comenzamos desde el principio recuerdas el primer día después de que nos casamos promulguemos ese día una vez más saldrías en una cita conmigo naruto preguntó con un toque de nerviosismo en su voz a pesar de que había tenido muchas citas con inata antes y que ella era su esposa de alguna manera esto se sintió como un nuevo comienzo para ellos sin embargo inata decidió hacerse un poco difícil de conseguir que te hace pensar que mereces una cita conmigo ya veo cómo es así que parece que tengo que ganarme una cita muy bien en ese caso qué tal si jugamos un juego sobre eso y si gano puedo invitarte a una cita preguntó naruto mientras señalaba la consola de videojuegos que se encontraba debajo del televisor al otro lado de la sala de estar dos elementos que de alguna manera habían sobrevivido milagrosamente a su ataque anterior quieres que juegue un juego contigo y por favor dime por qué debo aceptar este desafío naruto ahora tenía una sonrisa traviesa en su rostro ya que sabía exactamente cómo presionar los botones de su esposa qué pasa inata tienes miedo de enfrentarte a mí tal vez el prodigio entre prodigios no es tan prodigioso cuando se trata de videojuegos estás en inata se enamoró del gancho la línea y la plomada no creas que obtendrás una victoria fácil porque soy nuevo en esto tengo bastante experiencia con los videojuegos dado que siempre los juego con volupto involucrarte con los pasatiempos de tu hijo eso es lo que significa ser un buen padre naruto le dio una sonrisa de confianza en respuesta tráelo 15 minutos después yo gano naruto gritó de alegría cuando inata quedó estupefacta y con la boca abierta fue una victoria por blanqueada cómo es esto posible cómo eres tan bueno no subestimes a un hombre que está aburrido de su mente en el trabajo y trata de colarse tanto tiempo de juego como puede cuando está libre inata ahora tenía una mirada inexpresiva en su rostro en respuesta naruto que has estado haciendo con tu vida desde que me fui eso no viene al caso naruto respondió en un tono nervioso de todos modos gané eso significa que vas a tener una cita conmigo como prometí me encantaría pero hoy tengo trabajo que hacer en la panadería trabajo si lo que te preocupa es el dinero te tengo cubierto solo dime la cantidad que necesitas y lo arreglaré por ti después de todo es mi deber cuidar de la familia eso no es todo no se trata de dinero un cliente me ordenó que horneara un pastel especial para ellos les di mi palabra y no puedo retratarme porque esa es mi inata dejó de darse cuenta de lo que ella estaba a punto de decir porque ese es tu estilo ninja naruto terminó su oración por ella con una sonrisa por mucho que digas que has cambiado en el fondo sigues siendo el mismo muy bien lo entiendo qué tal esto tengamos nuestra cita en tu panadería te ayudaré con tu trabajo y una vez que ya hemos terminado podemos salir como estaba previsto inata estaba un poco sorprendida al principio por la oferta de naruto pero asintió con entusiasmo trabajar junto a él después de tantos años sin duda sería emocionante así sin perder mucho tiempo inata se preparó y los dos se dirigieron juntos al pueblo bruto había visto todo desarrollarse hasta el momento en estado de shock pero necesitaba saber más todo esto era increíble para él como tal también siguió a sus padres no pasó mucho tiempo antes de que naruto y inata llegaran a la panadería aunque la tienda estaba cerrada en este momento los dos estaban adentro en la parte de atrás preparándose para comenzar a trabajar bruto se colocó junto a la puerta trasera y activó su yakugan para poder ver y escuchar lo que estaba pasando adentro entonces qué debo hacer cómo puedo ayudar preguntó naruto como un niño pequeño emocionado inata comenzó la rutina habitual de hornear sacando un tazón grande de metal y rompiendo un montón de huevos en ellos luego sacó un batidor de huevos del estante y se lo entregó a naruto junto con un delantal para que se lo pusiera quien la miró un poco perplejo naruto kun quiero que uses este batidor de huevos para batir estos huevos hasta que tengan una consistencia uniforme necesito abrir la tienda para que tu ayuda sea apreciada además si vamos a salir en esa cita de los nuestros necesitaremos realizar múltiples tareas haye haye maestro déjelo a mí naruto hizo un breve saludo antes de quitarle el batidor de huevos de la mano a su esposa ponerse el delantal blanco y ponerse a trabajar inata vio cuan diligentemente trabajaba su esposo y decidió dejarlo con la tarea en cuestión mientras se dirigía al frente para abrir la tienda era una tarea bastante fácil o eso pensó en ese momento porque una vez que regresó lo que vio naruto solo podría describirse como un desastre absoluto naruto de alguna manera se las había arreglado para salpicar los huevos sobre sí mismo y el piso dejando apenas nada en el tazón a que has hecho inata exclamó horrorizada por lo que vio mientras intentaba salvar cualquier pequeño huevo que pudiera en el tazón l lo siento creo que usé demasiada fuerza y los huevos volaron por todas partes naruto explicó en un tono muy abatido inata siendo el alma amable que era no pudo evitar sentirse mal por su esposo y terminó consolándolo está bien empezaré de nuevo lo siento mucho inata por favor déjame compensarlo de alguna manera mientras naruto se disculpaba sonó una campana en el frente de la tienda lo que significa que un cliente estaba en el mostrador o parece que hay un cliente aquí iré a servirlo puedes continuar haciendo el pastel pero naruto kun sabes cómo usar la caja registradora no te preocupes por eso después de todo soy un shinobi entrenado puedo deducir eso aunque naruto se apresuró enérgicamente para encontrarse con el cliente inata no pudo evitar sentirse un poco preocupada a pesar de eso ella decidió poner su fe en él lo cual sólo volvió a morderla en el trasero en un minuto inata a un naruto visiblemente angustiado se asomó a la parte trasera de la tienda y llamó a su esposa angustiada creo que el cajero automático me odia qué pasó inata corrió al frente de la tienda sólo para descubrir que naruto de alguna manera había logrado cobrarle al cliente un millón por un paquete de galletas lo siento mucho él es nuevo en todo esto me ocuparé de eso ahora mismo inata rápidamente rectificó el error de su esposo y le cobró al cliente apropiadamente lo siento mucho inata naruto se disculpó una vez más esta vez aún más abatido que antes supongo que el cajero automático es más difícil de operar de lo que pensaba incluso boruto puede usarlo con facilidad inata respondió de una manera que hizo que los ojos de naruto comenzaran a lagrimear o no por favor no te sientas mal no quise regañarte ni nada no hubo ningún daño así que no es gran cosa pero quiero ayudarte de alguna manera inata realmente quiero por favor dime cómo a pesar de que inata era reacia en este momento a confiarle a naruto más responsabilidades su súplica infantil la afectó vale vale veré qué puedes hacer mientras inata preparaba el pastel y lo ponía en el horno se dio cuenta de que se estaba quedando sin huevos para la tienda y necesitaba comprar un nuevo lote naruto tengo una nueva tarea para ti nos quedamos sin huevos así que tendré que ir a mi proveedor y comprar más así que necesito que vigiles el pastel que está en el horno todos ustedes lo que tengo que hacer es sacarlo del horno dentro de 15 minutos de acuerdo tiene que ser exactamente 15 minutos un poco más y se quemará naruto asintió con confianza puedes dejármelo a mí puedes estar seguro de que sacaré el pastel según las instrucciones puedes ir a hacer tu mandado con tranquilidad inata le dio una sonrisa irónica mientras salía de la tienda aunque no pudo evitar estar preocupada después de los líos anteriores incluso naruto no podría arruinar esto verdad derecha equivocado mientras inata regresaba a la tienda después de recoger los huevos podía oler el olor extraño pero demasiado familiar de algo quemándose proveniente de su panadería ahí no pensó para sus adentros mientras corría hacia la tienda solo para descubrir que sus peores temores se hicieron realidad cuando naruto se quedó allí con un pastel quemado completamente negro en la mano y lágrimas en los ojos lo siento perdí la noción del tiempo está bien eso es todo solo siéntate en algún lugar y relájate creo que ya has hecho suficiente daño por un día inata finalmente teniendo más que suficiente decidió que era hora de tomar medidas y poner a naruto fuera de servicio por su bienestar y el de ella ahí respondió naruto con los ojos llorosos mientras se dirigía a la esquina de la tienda y se acurrucaba de tristeza inata una vez más comenzó desde cero y horneó el pastel desde cero incluso sirviendo a los clientes entrantes en medio de todo después de un trabajo eficiente finalmente terminó el pastel junto con todas las decoraciones que lo acompañaban una vez que el cliente que había pedido el pastel entró y lo recogió agradeciendo a inata por su arduo trabajo ella cerró la tienda y volvió a entrar para hablar con su esposo que todavía estaba sentado en la esquina con aspecto abatido inata se arrodilló a su lado y acarició suavemente su rostro para que se sintiera mejor vamos en realidad no tienes que estar deprimido por lo que dije antes sé que hubo contratiempos pero agradezco tu ayuda incluso si no resultó del todo positivamente solo tenerte cerca me motiva para seguir trabajando duro aún más así que aquí hay un pequeño regalo de mi parte un pastel que hice especialmente para ti naruto miró el trozo de pastel más hermoso que había visto honestamente en su vida en el plato pequeño y su rostro se iluminó de alegría cuando le dio un modisco la alegría se extendió por su boca y envió escalofríos por su cuerpo era tan increíblemente dulce y delicioso gracias inata este es el mejor pastel que he probado eres simplemente increíble para hornear y todo lo que haces felicitó con todo su corazón gracias inata no pudo evitar sonreír en respuesta me alegro de que lo estés disfrutando una vez que terminó de comer la pareja salió de la tienda y salió en su cita antes mencionada caminaron de la mano por el distrito de negocios del pueblo mirando escaparates y las cosas habituales que hacen las parejas en las citas para ellos simplemente caminar juntos mientras se tomaban de la mano después de todos estos años era más de lo que uno podía pedir mientras caminaban llenos de una sensación de felicidad que se habían perdido en los últimos ocho años se toparon con una joyería con todo tipo de adornos caros en exhibición inata que había vivido con un presupuesto muy ajustado a lo largo de los años nunca consideró ningún tipo de gastos frívolos para sí misma sino que gastó el dinero extra que le quedaba aboluto por lo tanto sus ojos se posaron en un anillo de oro muy hermoso pero tradicional con un diamante en la parte superior ella sólo lo miró por un segundo antes de arrastrar rápidamente sus ojos hacia atrás y comenzar a caminar hacia adelante pero naruto notó esto y la detuvo inata entremos en esta tienda quiero comprarte algo o no eso no es necesario no necesitas hacer eso no estoy interesado en comprar joyas vamos inata deja de tratarme como a un extraño sé que hemos estado separados por un tiempo pero aún somos familia puede que no estés interesado en comprar nada pero yo sí es realmente tan malo para un esposo para darle un regalo a su esposa naruto cuestionó a lo que inata parecía un poco aprensiva pero al menos ya no lo estaba negando por completo al menos entremos un poco no hará daño echar un vistazo dentro aunque un poco reacia al principio no vio ninguna razón para negar su pedido como tal los dos entraron juntos a la tienda y comenzaron a mirar alrededor había pasado tanto tiempo desde que inata entró a una joyería que casi se sentía fuera de lugar a pesar de que ella era originaria de un entorno muy rico y privilegiado durante los últimos ocho años vivió un estilo de vida bastante limitado económicamente no es que se arrepintiera ni un poco pero la dejó un poco incómoda cuando se trataba de hacer gastos extravagantes por sí misma de todos modos naruto siguió mirando a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en un collar de oro que pensó que encajaría perfectamente con inata como tal le preguntó al empleado de la tienda si podían probárselo pero cuando inata recibió la cadena para que se la pusiera notó el alto precio que la acompañaba ella realmente no realmente no creo que esté interesado en comprar joyas después de todo gracias por su tiempo le dijo al empleado de la tienda antes de casi arrastrar a naruto fuera del lugar una vez fuera finalmente pudo respirar aliviada qué pasó inata por qué tanta prisa por salir ni siquiera te lo probaste pensé que te quedaría bien aprecio tu gesto naruto kun pero realmente no me sentía cómodo comprando nada en este momento tienes que entender que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos juntos y las cosas han cambiado puede que todavía te haya ido muy bien pero he vivido una vida muy diferente con bruto espero que lo entiendas lo entiendo lo siento si estaba siendo insensible sigamos adelante estoy teniendo hambre ahora y tú te gustaría comer algo la pregunta de naruto le dio a inata una gran idea en realidad naruto kun estaba pensando que si te parece bien te gustaría que te preparara una comida al instante los ojos de naruto se iluminaron como bombillas mientras tomaba las manos de inata entre las suyas más que cualquier otra cosa me encantaría probar tu cocina una vez más después de todos estos años está bien en ese caso vayamos a comprar los ingredientes te haré tu tazón de ramen de carne favorito si es que todavía es tu favorito o ciertamente lo es no perdamos tiempo vamos a irnos la pareja fue a las tiendas de comestibles para comprar todos los ingredientes necesarios antes de dirigirse a la mansión de naruto durante todo este tiempo bruto había seguido a sus padres por el pueblo y ahora también estaba frente a la mansión todo lo que había presenciado hasta ahora todavía le resultaba increíble pero una cosa que notó con certeza fue que su madre parecía más feliz en este momento como nunca antes la había visto dada su curiosidad por saber más sobre esta nueva relación bruto se coló en la mansión y se colocó justo afuera de la cocina donde su madre se estaba preparando para cocinar mientras naruto conversaba con ella sobre sus años de diferencia esto duró un rato hasta que los dos se movieron hacia la mesa grande en el comedor de al lado para comenzar su comida juntos esto se ve y huele increíble los ojos de naruto brillaron ante el tazón caliente de ramen que estaba frente a él y como resultado se le hizo agua la boca esperemos que sepa bien y nata miró su plato de ramen y se sintió orgullosa del resultado ella hizo ramen de vez en cuando para boruto a quien le había gustado ese plato similar al de su padre aunque no en la misma medida loca naruto tomó un sorbo del caldo y sus papilas gustativas fueron enviadas al cielo culinario estaba literalmente llorando de felicidad no quedaban palabras para describir lo increíble que sabía después de todo era un sabor nostálgico que sólo provenía de la cocina de inata esto no era sólo otro tazón de ramen para naruto era un tazón de ramen infundido con el amor de su esposa toda la experiencia lo emocionó mucho n no tienes que llorar naruto kun no puede ser tan bueno inata trató de calmarlo pero fue en vano no esto realmente es especial más de lo que podría describir con palabras estoy tan contenta de poder tener tu comida después de todos estos años creí que algún día lo haría y mi sueño se hizo realidad estoy muy feliz de que volvamos a estar juntos así una vez más su sincera confesión hizo que el corazón de inata la tierra una vez más como en sus días de juventud como pareja me alegro de que volvamos a estar juntos también sin decir nada más que simplemente disfrutar de la compañía del otro después de tantos años completaron su comida juntos después de haber terminado de comer y limpiarse naruto de repente se paró cara a cara con ella confundiéndola un poco inata quiero darte algo que compré antes naruto explicó mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo y la abría para mostrar el anillo de oro con el diamante en la parte superior sobre el que los ojos de inata se posaron más temprano ese día es un regalo mío para ti de un esposo a su esposa quiero que esto sea una pequeña muestra un símbolo de nuestra reunión por favor acéptalo inata casi podía sentir el nerviosismo en la voz de naruto era casi como si le estuviera proponiendo matrimonio una vez más y eso solo les trajo gratos recuerdos de su pasado por lo tanto sin dudarlo sostuvo su mano derecha hacia adelante y le dio un asentimiento silencioso naruto respondió tomando su mano y poniéndose el anillo en su dedo anular restableciendo una vez más su relación para siempre la reunión ahora era realmente completa para sorpresa de inata naruto la levantó del suelo al estilo nupcial y comenzó a salir del comedor y subir las escaleras de a dónde vamos preguntó inata en un tono tímido sabiendo exactamente a dónde la estaba llevando su esposo donde piensas preguntó con picardía cuando naruto abrió la puerta de su habitación con un pie y entró con su esposa a mano se acercó a su cama bastante espaciosa y gentilmente colocó a inata sobre ella en poco tiempo él mismo se metió en la cama con ella trepando sobre ella todo el proceso hizo que su corazón latiera como loco ya que sus rostros ahora estaban a centímetros de distancia pero él sabía lo que quería hacer y también se lo dejó claro a ella inata quiero otro bebé el color de la cara de inata en este momento se parecía al de un tomate maduro mientras luchaba por procesar lo que acababa de pedirle no es un poco temprano para que tengamos otro bebé 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 apenas volvimos a estar juntos no sé si estoy emocionalmente lista todavía creo que es natural de hecho tener otro hijo puede ser la manera perfecta de restablecer nuestra relación una vez más después de todo los niños son el resultado del amor de sus padres qué dices hubo un breve momento de vacilación antes de que finalmente inata asintiera levemente con la cabeza su cuerpo temblando de ansiedad relájate ahora también me estás poniendo nervioso no es que sea nuestra primera vez supongo que es sólo porque no hemos hecho esto en tantos años pero está bien estoy listo ahora así se estableció el estado de ánimo y naruto cerró lentamente la brecha entre él y inata compartiendo su primer beso juntos después de muchos años duró sólo un par de segundos pero esos segundos se sintieron como una eternidad una vez que se separaron del beso y hubo una vez más una pequeña distancia entre ellos los dos no pudieron evitar sonreír el uno al otro supongo que ya está hecho eso no fue tan malo ahora verdad ya tenemos un hijo espero que tengamos una hija después naruto dijo con un tinte de rojo en sus mejillas si lo hacemos quiero llamarla y mawari inata respondió alegremente a lo que naruto asintió mientras naruto y inata estaban solos en el dormitorio bruto miraba desde afuera de la puerta con los ojos muy abiertos e incrédulo todo este día había sido nada menos que una montaña rusa emocional para él y lo que presenció frente a él fue la máxima sorpresa en ese momento recordó una conversación en particular que tuvo con su madre no hace mucho acerca de cómo nacían los bebés flashback inicio hace algún tiempo cachan cómo nacen los bebés bruto le preguntó a su madre casualmente sin saber cuán sorprendida era la pregunta para su madre inata era como un ciervo atrapado por los fados y tartamudeo un poco sabía que los niños eventualmente terminan haciéndoles esta pregunta a sus padres pero todavía no se preparó del todo para este día como tal se le ocurrió una respuesta improvisada en el lugar que sería adecuada para la edad de su hijo verás boruto cuando un esposo y una esposa realmente se aman y comparten un beso en secreto nace un bebé final del flashback día presente boruto recordó esa declaración de su madre y se dio cuenta de que acababa de presenciar la concepción de un hermano debido a ese beso estaba tan desconcertado por todo el evento que perdió el equilibrio por un momento y empujó la puerta de la habitación para abrirla cayendo de bruces al suelo esto hizo que tanto naruto como inata saltarán de la cama sorprendidos ve boruto que estás haciendo aquí preguntó inata mamá porque estás con él sola y porque lo besaste boruto le preguntó a su madre dado que un beso íntimo en los labios para él era como un ritual que sólo un esposo y una esposa que estaban enamorados realizarían para que naciera un bebé inata estaba tratando de pensar en una respuesta a toda prisa cuando naruto decidió actuar el mismo mientras caminaba hacia su hijo y se arrodillaba sobre sus rodillas para estar cara a cara con él sé que nos conocemos desde hace algún tiempo pero hay un secreto que te he estado ocultando y que quiero que sepas naruto le dijo al joven mientras se aferraba firmemente a su hombro boruto tu madre es mi esposa y griega yo soy tu padre durante todo el día boruto vio a naruto y inata actuando como marido y mujer mientras los seguía por la aldea pero hasta ese momento ese hecho era algo que simplemente no había aceptado pero ahora ya no había más dudas finalmente la verdad había sido revelada fin del capítulo 20 continuará nota de la autora ahí lo tienes la reunión pero como sugiere el nombre de este capítulo hay algo un poco extraño en esta reunión mi desafío para todos ustedes es si pueden descubrir que fue exactamente extraño en esta reunión la próxima vez daré grandes apoyos a todos aquellos que lo descubran las sugerencias ciertamente están presentes a lo largo del capítulo pero puede que no sean necesariamente completamente obvias de todos modos este debería ser un desarrollo interesante en el futuro capítulo 21 semillas de duda bienvenido de nuevo una vez más no puedo creer que haya pasado más de un mes desde la última vez que actualicé con la universidad comenzando de nuevo y todo recibí muchos mensajes de ustedes pidiéndome una actualización y todos fueron muy alentadores estoy muy agradecido por todos los interesados en esta historia me hace disfrutar escribiéndolo tanto como tú leyéndolo entonces sin esperar más volvamos al negocio boruto yo soy tu padre la conmoción y el asombro absolutos de esas palabras hicieron que boruto abriera los ojos de par en par y se pusiera de pie en una posición sentada en su cama el sueño finalmente había terminado todo lo que sucedió hasta ahora entre su madre y su supuesto padre no había sido más que un sueño que boruto estaba teniendo lo último que recordaba era ir al festival en el pueblo de al lado con su madre antes de perder el conocimiento de alguna manera y ahora estaba sentado en su habitación por encima de todo estaba el sueño más loco que boruto había visto en su vida aunque estaba despierto el niño aún no podía superar lo que vio en su sueño lo conmocionó hasta la médula sin embargo antes de que pudiera pensar mucho en ello la puerta de su habitación se abrió de golpe y su madre entró corriendo con una mirada frenética en su rostro boruto hijo estás despierto ella gritó antes de agarrarlo en un fuerte abrazo estás bien te sientes bien te duele algo boruto se sorprendió por el repentino arrebato de su madre ya que normalmente estaba muy tranquila y serena pero en este caso parecía estar completamente perdida estoy bien no me duele ni nada y nada finalmente aflojó el agarre de su hijo para que pudieran mirarse a los ojos estás seguro no le estás ocultando nada a mamá verdad querida por supuesto que no me siento muy bien y nada dejó escapar un suspiro de alivio por la respuesta de boruto y finalmente pudo calmar su corazón ansioso estaba preocupada desde que no creo a boruto antes de su pelea con toby pero era algo que tenía que hacer absolutamente para evitar que presenciara la crueldad del shinobi kachan qué pasó íbamos al festival pero no recuerdo nada después de eso ahora estoy aquí en mi cama estoy confundido no fue nada realmente probablemente estabas exhausto ayer y te desmayaste a la mitad de nuestro viaje después de todo hacía bastante calor así que te cargué de regreso a casa y has estado durmiendo desde entonces aunque odiaba la idea de mentirle a su hijo en este momento inata no tuvo más remedio que hacerlo quería mantener la carga de la verdad lejos de boruto el mayor tiempo posible él no necesitaba saber los peligros que amenazaban su vida y que ella tenía que enfrentar para protegerlo ella sólo quería que él pudiera mantener su inocencia infantil sin tener que enfrentarse a la dura realidad de sus orígenes boruto por otro lado se sorprendió al escuchar la explicación de su madre pero no tenían motivos para dudar de ella de todos modos fue una pena que no pudieran ir al festival ya que boruto realmente lo esperaba con ansias de todos modos no has comido nada desde ayer entonces qué tal si los dos desayunamos algo preguntó inata en su habitual tono amable a lo que boruto asintió tanto la madre como el hijo hicieron su rutina habitual de sentarse a la mesa del comedor y desayunar juntos aunque normalmente este sería un buen momento para que los dos intercambiaran una pequeña charla hoy la mente de boruto parecía estar a la deriva en otra parte inata anotó esto y decidió preguntar boruto querido qué pasa no te sientes bien o tal vez la comida no sabe tan bien parece que tienes algo en mente puedes compartirlo con mamá boruto una vez más se sorprendió un poco por la repentina pregunta pero no pudo contarle sobre el sueño era algo con lo que incluso él mismo no había llegado a un acuerdo no es nada realmente sólo me sentía un poco somnoliento todavía y la comida es tan buena como siempre inata se dio cuenta de que boruto se estaba esforzando demasiado para evitar que se preocupara pero decidió darle algo de espacio personal y no acosarlo más si las cosas persistían en empeorar siempre podría investigar más a fondo como tal los dos terminaron de desayunar y como era fin de semana boruto salió de la casa para entrenar con su maestro con el pretexto de ir a jugar con sus amigos como siempre boca inata gritó mientras observaba a su hijo caminar hacia la aldea y en respuesta el etéreo leopardo de color naranja rojizo apareció ante ella desde el bosque no te preocupes estaré pendiente de él en todo momento si surge algo te lo haré saber ouca tranquilizó sabiendo exactamente lo que iba a decir su verdadero yo está bien es bueno saberlo te lo dejo a ti por ahora aunque físicamente lo está haciendo perfectamente bien por lo que he notado parece estar un poco perdido en sus pensamientos por alguna razón así que mantente alerta por cualquier cosa fuera de lo común no hay problema ouca respondió antes de desaparecer en el bosque tan rápido como había aparecido y la propia inata volvió a la casa para hacer sus tareas diarias habituales mientras boruto caminaba hacia la mansión de su maestro por primera vez dudó en hacerlo cada fin de semana lo que más esperaba era poder continuar con su entrenamiento ninja quizás incluso más que el entrenamiento ninja fue el tiempo que pasó con su maestro a quien siempre era divertido pasar el rato y alguien a quien el joven realmente admiraba sin embargo ahora el sueño que vio antes le dificultaba enfrentar a ese mismo hombre aunque fue solo un sueño tuvo un efecto profundo en su mente joven y no sabía por qué boruto simplemente no podía superar lo que vio sin importar cuánto lo intentara le estaba causando mucha angustia a pesar de ser solo uno de los muchos sueños que tenía sin embargo era de alguna manera diferente de todos los demás al mismo tiempo a pesar de estar sumido en sus pensamientos todo el tiempo sus piernas lo llevaron casi automáticamente a la mansión eventualmente sin embargo para sorpresa de boruto descubrió que su maestro estaba parado afuera en el patio delantero de su mansión yo boruto le gritó desde la distancia con una gran sonrisa en su rostro porque tardaste tanto pensé que te ibas a saltar el entrenamiento de hoy llegó un poco más tarde que de costumbre cuál es el problema no lo sé tal vez el hecho de que llegas temprano y me despiertas sin ceremonias de mi sueño cada dos mañanas naruto respondió en tono de queja pero en realidad apreciaba cada segundo que pasaba con su hijo y aunque boruto a menudo lo despertaba sin remordimientos en todo tipo de travesuras eso en sí mismo también era una experiencia que naruto había llegado a disfrutar como tal no tener a su hijo cerca para despertarlo y sólo pensar en no poder pasar tiempo con ello y dejó a naruto inquieto desde que se despertó haciéndolo esperar en su patio delantero esperando a su hijo boruto por otro lado no sabía cómo podía comunicarse con su maestro aunque era el mismo de siempre boruto recordaba constantemente todo lo que había visto en su sueño cuando lo miraba a la cara hizo difícil para el niño incluso hacer contacto visual con él muy bien entonces vayamos al grano continuaremos con sus técnicas básicas de combate desde donde lo dejamos aunque boruto asintió y los dos comenzaron a entrenar apenas podía prestar atención a las instrucciones de su maestro debido a su confusión interna y mucho menos hacer alguna de sus maniobras de lucha a pesar de que naruto trató de rectificar sus errores pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien con su estudiante hoy qué pasa boruto pareces estar completamente fuera de lugar hoy no te sientes bien preguntó naruto mientras se arrodillaba frente a su hijo y tocaba su frente hmm no parece que tengas fiebre la proximidad entre los dos hizo que boruto saltara hacia atrás como una rana cuando la imagen de este mismo hombre que decía ser su padre apareció en su mente junto con las palabras boruto soy tu padre estoy bien el joven tartamudeo su respuesta a diferencia de lo habitual que te hace pensar que estoy enfermo me preguntaba dónde estaba tu habitual paquete hiperactivo de energía está todo bien en casa no pasó nada malo entre tú y tu madre verdad n no en absoluto como dije todo está bien pero naruto podía decir que no todo estaba bien también podía decir que algo estaba ocupando la mente del chico que no quería compartir como tal se le ocurrió una mejor solución dime boruto quieres tomarte un día libre de entrenamiento e ir de viaje conmigo anteriormente escuché de los aldeanos que hay una especie de festival en un pueblo cercano creo que podría ser divertido para los dos vamos a visitar juntos no he estado en un festival en bastante tiempo así que estoy muy interesado todos los gastos corren por mi cuenta así que puedes probar lo que quieras en el festival como dije creo que será muy divertido boruto estaba sorprendido por la oferta pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse emocionado por eso dado que no podía ir con su madre el día anterior pero qué pasa con el entrenamiento está realmente bien saltarse está bien incluso los ninjas necesitan tomar descansos para rejuvenecerse mental y físicamente qué dices estás interesado la oferta era demasiado para que boruto la dejara pasar y por lo tanto asintió con la cabeza emocionado muy bien genial por lo que entiendo el pueblo al que nos dirigimos está una hora a pie de aquí pero si fuéramos a los árboles creo que podríamos llegar allí en 15 minutos naruto explicó mientras levantaba a boruto y lo colocaba sobre sus hombros estás listo para ir por supuesto en ese caso vamos a go o así naruto saltó a los árboles con su hijo sobre sus hombros y los dos partieron hacia su destino con su inigualable velocidad no pasó mucho tiempo antes de que los dos llegaran al pueblo vecino donde se realizaba el festival las historias sobre el gran festival no decepcionaron casi todo el pueblo había sido redecorado para la ocasión con luces de colores y un montón de puestos de varios tipos así como un buen número de juegos mecánicos y atracciones infantiles los ojos de boruto prácticamente brillaban dado que tales ocasiones eran raras para él mientras vivía en un pueblo tan remoto entonces qué quieres probar primero preguntó naruto mientras bajaba a su hijo al suelo yo no lo sé hay tanto boruto respondió casi un poco abrumado por todo realmente no sabía por dónde empezar bueno como siempre digo si no puedes decidir prueba todo lo que puedas imaginar así que empecemos a caminar y lleguemos a tantos puestos y atracciones como podamos sin reservas ni restricciones padre e hijo se embarcaron en una búsqueda para divertirse lo más humanamente posible pero no pasó ni un minuto antes de que boruto encontrara su primer punto de interés un puesto de práctica de tiro con una gran cantidad de premios para ganar alineados en filas a distancia quiero probar eso apuesto a que puedo ganar muchos premios boruto se sentía seguro de su capacidad para dar en el blanco después de todo había estado practicando durante las últimas semanas parece que será una oportunidad para poner a prueba toda la práctica de shuriken que has hecho vamos a intentarlo naruto respondió mientras se ponían en una fila de tamaño moderado y esperaban su turno después de unos cinco minutos de espera finalmente les llegó el turno y el dueño de la tienda un hombre de mediana edad los saludó a ambos estás aquí para probar suerte en la práctica de tiro obtienes cuatro dardos de una sola vez y ganas cualquier premio que puedas derribar haremos un intento cada uno preguntó naruto aquí no hay suerte involucrada viejo voy a ganar en los cuatro tiros creelo boruto proclamó con confianza rebosante en su voz tanto que llamó la atención de todas las demás personas que esperaban en fila detrás de él para ver si su habilidad podía estar a la altura de su rabuconería me gusta esa confianza tuya jovencito veamos si puedes ponerla a prueba el dueño de la tienda entregó a padre e hijo cuatro dardos a cada uno cuando boruto se acercó para intentarlo primero aunque el concepto sonaba simple ganar cualquier premio era más fácil decirlo que hacerlo dada la gran distancia a todos los juguetes y peluches en la parte posterior del stand que requería precisión y potencia detrás de los disparos para derribar sin embargo ese era el caso de las personas normales sin ningún entrenamiento boruto no era un niño normal era un ninja después de todo usa las habilidades que has aprendido de tu entrenamiento shuriken y esto debería ser pan comido naruto le susurró a su estudiante boruto asintió mientras se enfocaba en su marca y con un tiro limpio derribó a su objetivo con gracia pero no se detuvo un tiro más y un juguete más se cayó el tercero y el cuarto pronto siguieron y los resultados fueron los mismos en rápida sucesión boruto acaba de ganar cuatro premios tal como había dicho que lo haría hubo un grito ahogado colectivo de la audiencia seguido de un aplauso ante la increíble puntería del chico ganar incluso un premio fue difícil 4 fue inaudito boruto sonrió de oreja a oreja e hinchó el pecho con orgullo que dije no soy increíble naruto revolvió el cabello de su hijo juguetonamente en respuesta sintiéndose orgulloso también eso fue excelente en verdad ahora dime qué otros juguetes quieres y te los conseguiré boruto señaló cuatro más que no tuvo la oportunidad de golpear en respuesta naruto colocó los cuatro dardos entre cada uno de sus dedos y antes de que nadie pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando como un relámpago los cuatro dardos dieron en sus objetivos a la vez derribando los de su lugar de descanso los ojos de todos estaban muy abiertos en estado de shock e incluso boruto estaba impresionado vaya tienes que enseñarle cómo hacer eso a su debido tiempo boruto solo pensé en darte una vista previa de lo que está por venir boruto estuvo de acuerdo y miró al dueño de la tienda puedo tener mis premios ahora el dueño de la tienda que todavía estaba en estado de shock como el resto de las personas en la fila apenas sintió y fue a buscar los ocho juguetes que los dos clientes habían ganado y se los entregó a boruto mientras el joven uzumaki se deleitaba tanto en la gloria como en la alegría naruto se acercó al propietario para pagar las tarifas de sus pruebas aunque los juguetes que habían ganado colectivamente ascendían a mucho más de lo que necesitaba pagar como tal dejó al hombre con lo que consideró un poco de dinero extra el pequeño extra cubrió el costo de todo lo que ganaron y un poco más dado que la tienda fue construida pensando en personas normales no ninjas y se sintió un poco mal por tener casi una ventaja injusta con los premios en la mano los dos comenzaron a caminar una vez más sólo para ser detenidos a unos pocos pasos por otra pequeña atracción que llamó la atención de boruto esta vez era un hombre sentado al costado del camino con un acuario rectangular bastante grande lleno de pequeños peces de colores la idea del juego era utilizar una pala con una membrana muy fina para pescar un pez dorado del acuario si uno tenía éxito el pez dorado sería suyo quiero probar eso boruto exclamó mientras señalaba el acuario muy bien hagámoslo la respuesta de naruto fue directa ya que disfrutaba viendo el entusiasmo de su hijo por todo se acercó al hombre a cargo y le pagó para que boruto intentará conseguir su propio pez dorado ahora boruto este juego se trata de ser paciente y permanecer enfocado selecciona tu objetivo y recuerda el arte de la concentración que te he estado enseñando durante el entrenamiento si puedes hacerlo estoy seguro de que ganarás boruto prestó atención a las palabras de su maestro y se concentró en el pez dorado que quería atrapar separándolo del resto y perfeccionando su concentración en él después de todo la concentración era la clave para usar las artes ninja esperó y esperó hasta que se presentó la oportunidad perfecta para atacar así con un elegante movimiento empicado boruto eligió el pez dorado del acuario grande y lo colocó en uno más pequeño justo al lado ya ahí lo atrapi boruto saltó de alegría y chocó los cinco con su sensei o eso fue increíble naruto aplaudió apreciando las habilidades mostradas ahora bien es hora de dejarlo entrar de nuevo qué quieres decir simplemente lo ganaré no eso significa que puedo quedármelo ahora boruto todo debe hacerse con moderación los otros juguetes los podemos guardar en mi casa pero un pez dorado es una mascota que tendría que cuidarse a diario claramente no estoy aquí todos los días para hacerlo y tampoco puedes llevártelo a casa así que lo único correcto sería dejarlo entrar de nuevo lo entiendes no lo sé pero boruto parecía un poco abatido pero entendió el argumento de su maestro hazlo correcto voluto naruto colocó su mano sobre el hombro del joven para darle un poco de apoyo mientras boruto vertía el pez dorado de nuevo en el acuario original lo hiciste bien pero aunque no pudiste quedarte con el pez dorado eso no significa que no podamos ganar más premios en el festival así que anímate hay mucha más diversión por ahí no pasó mucho tiempo antes de que boruto volviera a su energía habitual mientras el dúo atravesaba el pueblo y probaba todo tipo de juegos diferentes ganando una cantidad obscena de premios con sus esfuerzos combinados ganaron tanto que los dos ahora tenían problemas para llevar el botín de sus victorias a pesar de esto continuaron y naruto llevó a boruto a todos los juegos disponibles en el festival desde que vivos hasta ruedas de la fortuna y todo lo demás quería asegurarse de que una de las pocas salidas que tuviera con su hijo fuera verdaderamente memorable mientras deambulaban los dos finalmente tropezaron con la atracción especial del festival y sus ojos se posaron en el premio más grande de todos al instante padre e hijo compartieron una mirada de complicidad y se prepararon para su conquista final vengan vengan todos para la prueba definitiva de su fuerza un hombre con un micrófono anunció a través de los parlantes señalando a dos grandes luchadores de sumo musculosos parados en el centro del escenario búscate un compañero y por una pequeña tarifa puedes enfrentarte cara a cara contra los hermanos invictos de la destrucción en un juego de tira y afloja el primer lado en derribar al otro gana y si quiere salir victorioso el último el premio espera el zorro legendario de antaño los ojos de todos se posaron en el peluche de zorro naranja de tamaño humano con múltiples colas brotando de su espalda era un hermoso premio que era esencialmente un sueño para todos los niños en la multitud que lo miraban en este momento pero lamentablemente muy pocos tenían la capacidad de ganarlo lo que lo llevó a su estado legendario sin embargo bruto sabía que no se parecía al otro y que sería el quien lo ganaría como tal aceptó el desafío con su maestro a cuestas ese zorro será mío anunció a todo pulmón haciendo que todos miraran dos veces la valentía del chico o tal vez la estupidez estos muchachos están buscando un desafío muchacho no le aconsejaría a un niño que intervenga aunque es sólo un juego de tira y afloja no podemos responsabilizarnos si de alguna manera te lastimas el hombre con el micrófono aconsejó en un tono más bien condescendiente tal vez porque estaba acostumbrado a ver a sus clientes despachar fácilmente a todos los interesados hasta el momento bruto no estaba dispuesto a que nadie lo menospreciara pero antes de que pudiera decir algo naruto se acercó está bien estoy con él y nos enfrentaremos a tus dos muchachos juntos y también ganaremos en ese momento todas las chicas más jóvenes chillaron al unísono al ver a un apuesto joven que salió en defensa de la niña tenía un aspecto bastante distinto a sí mismo con su cabello rubio brillante y ojos azul cerúleo casi parecía el protagonista de un manga o algo así la atención que estaba recibiendo de las chicas molestó al asistente muy bien si eres persistente al respecto hazlo sin embargo no nos culpes cuando tu bonita apariencia se arruine no tienes que preocuparte por mi apariencia naruto respondió con calma mientras le entregaba al hombre la tarifa de entrada luego tomó su lugar detrás de boruto mientras ambos lados recogían sus extremos de la cuerda si ambos lados están listos comience el hombre con el micrófono anunció a través de los parlantes los dos hermanos del otro lado tiraron con todas sus fuerzas pensando que ganarían con facilidad contra el niño y su guardián sin embargo no sabían que se enfrentaban al hombre más fuerte del mundo con sólo un tirón rápido con una mano naruto hizo que los dos hermanos cayeran boca abajo en el suelo con facilidad y así para sorpresa total de todos los que miraban el partido terminó les tomó un momento a todos digerir el repentino resultado antes de que estallara un gran aplauso y otra ronda de chillidos de las nuevas fangirls de naruto ganamos boruto saltó de alegría y ahora miró al hombre a cargo con una sonrisa de suficiencia en su rostro que te dije gané ahora dame mi premio con sus clientes finalmente derrotados el hombre no tuvo más remedio que otorgarle a boruto su premio tan increíble como parecía que un niño lo ganara al final el zorro en sí era más grande que boruto tan grande que casi eclipsaba al joven por completo sin embargo felizmente lo cargue sobre su espalda como si lo llevara a cuestas mientras arrastraba la cola por el suelo wow ese zorro podría ser un poco demasiado grande para ti naruto sonrió mientras le daba a boruto un pulgar hacia arriba no me importa es el mejor premio que gané pero más importante es el primer premio que ganamos juntos boruto respondió con una sonrisa que parecía idéntica a la de naruto en ese momento todas las chicas en la audiencia se dieron cuenta de que el niño probablemente era el hijo de este joven y hubo un suspiro colectivo de abatimiento de todas ellas no pudieron evitar pensar que la esposa de esta persona era una mujer verdaderamente afortunada por tener a alguien tan fuerte y guapo como él de todos modos creo que has ganado más de lo que te corresponde en premios y has probado todas las atracciones quieres ir a comer algo sugirió naruto suena como un plan me muero de hambre después de tanto caminar como tal los dos recorrieron los puestos de comida y compraron un montón de artículos tanto dulces como salados desde fideos yakisoba hasta taiyakiri por supuesto el ramen favorito de naruto luego se dirigieron a la orilla del río y se sentaron en un área pequeña y tranquila debajo de un árbol con una hermosa vista sobre el río para comer en paz naruto agarró su tazón de ramen mientras boruto tomaba un taiyaki un pastel en forma de pez con un delicioso relleno de pasta de frijol rojo vamos a profundizar en ambos anunciaron al unísono antes de darle un mordisco a sus respectivos alimentos naruto saboreó el increíble sabor del ramen que impregnaba sus papilas gustativas a pesar de que no era tan bueno como el de ichikaru todavía era ramen así que fue genial de todos modos pero antes de que pudiera acabar correctamente de repente escuchó un gemido silencioso proveniente de boruto levantó la vista sólo para ver la horrible vista de la pasta de frijol rojo goteando sobre la chaqueta y la camiseta blanca de su hijo que has hecho mamá se va a enojar si ve esto boruto dijo con los ojos llorosos o rápido puedes decir eso otra vez necesitamos arreglar esto lo antes posible antes de que tu camisa se vuelva roja permanentemente naruto miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca y que la costa estaba despejada está bien párate cerca del agua sé qué hacer boruto hizo lo que se le pidió y con un movimiento rápido de la mano naruto hizo que una gran esfera de agua saliera del río y engullera el cuerpo de boruto a parte de su cabeza girando a su alrededor como un remolino y enjuagando la pasta roja de su ropa antes de finalmente disiparse en el río luego respiró hondo y exhaló una corriente de viento cálido y especial hacia boruto que lo secó por completo en segundos devolviendo su ropa como nueva vaya eso es increíble eres casi como una máquina de limpieza en seco necesitas enseñarme cómo hacer eso en algún momento bueno las artes ninja pueden ser útiles en el día a día pero tomará algún tiempo antes de que puedas usarlas libremente en cualquier caso tratemos de no ensuciar tu ropa en primer lugar naruto respondió mientras los dos se sentaban a comer de nuevo esta vez envolvió una servilleta alrededor de la camisa de boruto como medida de precaución y lo vigiló mientras comía se dio cuenta de que aunque boruto era muy inteligente para alguien de su edad después de todo todavía era un niño y como tal cometía errores infantiles naruto se sumergió tanto en ver a su hijo comer que de alguna manera él mismo se olvidó por completo de comer su plato de ramen era una alegría que no podía describir con palabras y fue un pensamiento ver a su hijo comer de alguna manera sació su propio apetito se preguntó si esto era lo que significaba ser padre poner a su hijo ese felicidad por encima de uno mismo tal vez así fue como inata se sintió desde el momento en que boruto se formó dentro de ella lo que la llevó a tomar la decisión de dejar todo atrás para garantizar la seguridad de su hijo por encima de todo sin siquiera saberlo esos pensamientos trajeron lágrimas a los ojos de naruto cuando se dio cuenta de la familia que había perdido en la búsqueda del bien mayor boruto finalmente vislumbró a su maestro y se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos nunca pensó que vería a su maestro un grito shinobi endurecido por la batalla wow qué pasó por qué lloras naruto rápidamente se secó las lágrimas en los ojos cuando se dio cuenta de su presencia y trató de pensar en algo en su defensa n no es nada creo que algo se me metió en los ojos creo que es una mala excusa mamá también la usa cuando está triste y llorando boruto respondió con simpatía supongo que me atraparon es sólo que recordé algo importante en este momento verás perdí a mis padres cuando era muy joven y tenía aproximadamente la misma edad que tú durante mucho tiempo no tuve una familia real pero finalmente una vez que me casé con mi esposa ese vacío se llenó íbamos a tener un hijo juntos esa sería mi nueva familia pero nunca llegó a ser porque mi esposa me dejó antes de que naciera mi hijo incluso llegar a conocerlo es por eso que nuestra experiencia de hoy me recordó a él de alguna manera y tal vez si todavía estuviéramos todos juntos en este momento estaría jugando con él así todo el tiempo lo siento no quise decir para ponerme todo suave contigo de esta manera olvida lo que acabo de decir la historia de naruto resonó en boruto ya que él mismo se había sentido en conflicto desde que tuvo el sueño en el que su maestro decía ser su padre boruto no sabía cómo reaccionar ante tal pensamiento dado que nunca llegó a conocer a su verdadero padre sin embargo su propio maestro estaba teniendo pensamientos similares a los de él mismo recordando al hijo que nunca llegó a conocer a través de él era casi como un sentimiento mutuo tal vez pensó boruto que estaba bien tener un sueño como el que tuvo quizás tal sueño si fuera una realidad no sería tan malo y tal vez sólo tal vez en algún lugar muy adentro deseaba que su maestro fuera en realidad su padre tal vez esa fue la razón por la que se sintió tan en conflicto con el sueño para empezar ese tren de pensamiento sorprendió a boruto pero finalmente llegó a un acuerdo sobre cómo se sentía realmente había escuchado historias sobre el legado de su padre de sus abuelos pero ese hombre del que escuchó parecía tan distante e intocable alguien tan fuera de su alcance sin embargo el hombre frente a él en este momento encarnaba todo lo que siempre había esperado que su padre fuera si estuviera aquí alguien con quien era divertido estar cerca pero serio y confiable cuando era necesario al principio boruto estaba en deuda con su amo desde que salvó a su madre pero a medida que pasaba el tiempo y los dos pasaban tiempo juntos durante los meses anteriores el joven se dio cuenta de que apreciaba cada segundo que pasaban juntos esperando ansiosamente el regreso de su amo cada fin de semana y su tiempo entrenando juntos era divertido estar cerca de él pero sobre todo boruto sentía una conexión especial con él que simplemente no podía describir con palabras quizás esa conexión se preguntó boruto en su joven mente por primera vez era la que un hijo sentía con su padre boruto se puso de pie y esta vez fue el quien alboroto el cabello rubio de naruto algo que su maestro a menudo le hacía en broma no deberías sentirte triste estoy seguro de que algún día encontrarás a tu familia de nuevo y cuando lo hagas creo no yo sé que serás un padre increíble esas palabras fueron demasiado para naruto ya no podía controlarse mientras abrazaba a su hijo con fuerza y lloraba en silencio conteniendo la inimaginable necesidad de decirle la verdad que boruto era de hecho el hijo perdido que nunca llegó a conocer sin embargo suprimió ese dolor prometiéndose a sí mismo ya su hijo que un día cercano finalmente reuniría a su familia una vez más en esa misión estaba decidido como nunca antes aunque boruto normalmente habría considerado repulsivo que alguien que no fuera su madre lo abrazara por alguna razón estaba feliz de ser abrazado por su maestro y poder brindarle algo de consuelo como tal le devolvió el abrazo y al hacerlo finalmente aceptó su propio deseo de que esta persona pudiera haber sido su padre después de que padre e hijo compartieron un momento emotivo juntos ambos se separaron y dadas sus personalidades similares pronto volvieron a ser alegres sin estar obsesionados con nada sombrío durante demasiado tiempo después de terminar sus comidas los dos empacaron todos los premios que habían ganado en el festival y se prepararon para irse al salir naruto le compró a boruto un helado que estaba disfrutando mientras estaba sentado sobre los hombros de su maestro boruto estás goteando helado por todo mi cabello naruto informó a su hijo con un suspiro o rápido lo siento déjame limpiarlo el acto de limpiar el helado solo logró untarlo por toda la cabeza de naruto y aunque normalmente se molestaría por tal acto a naruto no le importó una vez más era sólo otra de las travesuras tontas de su hijo mientras los dos salían de la aldea de repente hubo una llamada desde la multitud detrás de una voz que naruto reconoció era un shinobi de konoha alguien a quien asignó una misión cercana que probablemente estaba visitando el festival en su camino de regreso con su equipo okage sama okage sama eres tú preguntó esa voz maldita sea no pueden atraparme aquí al menos no están seguros de que soy yo ahora es mi oportunidad de escapar naruto pensó en su mente mientras rápidamente se mezclaba con la multitud y salía de la aldea con su sigilo ninja una vez que estuvieron fuera saltó de árbol en árbol y regresó a su mansión esa persona en el pueblo no te estaba llamando creo que cuando nos conocimos dijiste que eras el cuarto okage verdad bruto recordó el recuerdo del fatídico día durante el cual conoció a su maestro sin embargo también fue ese recuerdo lo que le hizo darse cuenta de algo extraño sobre el término okage dado su encuentro con su abuela en ese entonces él realmente no le prestó mucha atención pero en la historia de su abuela sobre su padre ella menciona enfáticamente que su padre debido a sus acciones heroicas finalmente se convirtió en el okage el líder de su pueblo alguien de estatus muy importante y energía eso le parecía extraño a boruto ahora que su maestro también afirmaba ser el okage tal vez por ser el cuarto okage su padre fue uno de los anteriores tenía curiosidad si creo que esa persona me estaba llamando porque soy el cuarto okage trabaja para mí pero no quería quedar atrapado en el trabajo y esas cosas ya que es mi tiempo libre en este momento ya sabes cómo es querer un poco de paz en el trabajo explicó naruto sabes ya que dices que eres el cuarto okage debe haber habido más antes de ti verdad ahora tengo curiosidad por saber quiénes eran de hecho había otros tres pero incluso si te dijera sus nombres no los conocerías no me importa sólo quiero saber pensando que era sólo curiosidad infantil naruto decidió nombrar al okage anterior para boruto el primero kage fue un hombre llamado marara uchiha el segundo iruzen sarutobi el tercero fue el sapo sabio jiraiya y el cuarto es tuyo menma harashi esos tres fueron los líderes anteriores de mi pueblo konoha y yo soy su líder actual ahora algo parecía realmente fuera de lugar para boruto ninguno de esos nombres coincidía con el de naruto uzumaki el nombre de su padre eso significaría que su maestro estaba mintiendo lo cual no podía ser el caso ya que el ninja de su pueblo antes se refirió a él como okage o que su abuela estaba mintiendo lo que también parecía extraño ya que algunas de las otras cosas que dijo coincidían con lo que su madre le dijo acerca de su padre hasta ahora en su mente infantil no creía que hubiera ninguna razón para que su abuela le mintiera sobre esto como tal bruto estaba un poco confundido sin embargo fue en ese momento que un último pensamiento vino a su mente que no había considerado antes uno que reconciliaría ambos lados de la discusión y si la persona de la que hablaba su abuela y el cuarto okage fueran la misma persona eso significaría que la persona con la que estaba actualmente era su ese pensamiento resonó en la mente del chico por lo que pareció una eternidad los ojos de boruto se abrieron cuando miró a su maestro su cabello rubio y sus ojos azules de repente sonaron verdaderos con los suyos podría ser por primera vez había semillas de dudas en la mente de boruto nota de la autora si lo sé lo sé soy una persona terrible por convertir el último capítulo en un sueño pero definitivamente no lo hice solo para trollear todo es parte de la trama que espero que puedas ver con este capítulo boruto enterarse de que naruto es su padre es tan importante como que inata se encuentre cara a cara con naruto una vez más con este capítulo estamos bien encaminados hacia esos dos eventos muy importantes que están ocurriendo como tal los dejaré a todos con una pregunta simple esta vez que creen que sucederá primero boruto descubriendo que naruto es su padre o inata encontrándose cara a cara con naruto de cualquier manera debe ser interesante fin de nota